Y sobre este tema le hago la siguiente pregunta, si las elecciones presidenciales fueran el día de hoy, ¿quién cree usted que ganaría? Pues según la firma consultora MIR, si las elecciones presidenciales se dieran hoy, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganaría con un 47% de los votos. En cuanto al abstencionismo, está bajo el 27% con relación a la última encuesta. MIR Consultores presentó los resultados de la encuesta Nicaragua rumbo al 2021, correspondiente al mes de diciembre, en la que el FSLN obtuvo un 53.2% de simpatía político-partidaria entre las y los nicaragüenses, con un 9.8% de la oposición. Como resultado de ese ejercicio, el 47.1% marca la casilla correspondiente al FSLN. El 46.2% marca la casilla blanca, no marca. El 6.7% marca la casilla de alguna organización de oposición. Que se distribuye 2.3% para el PLC, 1.1% para la Alianza Cívica, 1.1% para la Unidad Nacional, 0.6% para ALN, 0.5% el PLI, 0.4% Ciudadanos por la Libertad, 0.3% para el Partido Conservador, 0.2% el MRS, 0.1% el APRE, 0.1% el PRD. O sea, aún en las circunstancias actuales, el PLC sigue siendo esto. Y lo que hemos observado en elecciones anteriores, lo vimos en el 16, lo vimos en el 12, es que el PLC, cuando ya se aproximan las elecciones, empieza a subir. Y ha llegado, pueden revisar los resultados electorales, el PLC ha llegado a 10, 12, 14 puntos en esas tres elecciones que estoy mencionando. O sea, que tiene una base importante. Aquí vemos la intención de voto mediante caja negra, esta es la tendencia, la línea azul, es el voto oculto, que hoy está en 46.2, la digla negra, con bolitas rojas, el 47.1 es el FSLN. Sin embargo, en esta encuesta no se preguntó a la ciudadanía acerca de las condiciones actuales para un proceso electoral, y tampoco se les preguntó si confían en que su voto será bien contado por el Consejo Supremo Electoral. En teoría, lo indicado sería antes de las elecciones, pero la pregunta es, ¿con quién vas a hablar? O sea, se supone que debe haber un cuerpo coherente, socialmente coherente y estable, y eso no lo he encontrado. ¿Y si se hace después de las elecciones, ¿con quién se va a hablar? Con los que participaron en las elecciones indiscutiblemente, y con los movimientos sociales. Gracias. 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 Gracias.